Bueno, buenas noches, Bea. Estoy haciendo zen, estoy haciendo yoga, para pensar qué es lo que tengo que decir. Tienes que entregar un premio esta noche, ¿no? Vengo a entregar un premio a un gran amigo y para mí un gran profesional. Entonces yo creo que lo importante es eso, ¿no? Cuando se le entrega un premio a una persona que se le tiene un gran cariño, la ilusión es mayor. ¿Cómo me has visto esta noche? ¿Cómo brillan mis ojos? Mucho, mucho. Oye, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? Porque decían que ibas a mirar a quien baila, fue un rumor, es verdad que te ha salido esa oportunidad. Ya llegarán los proyectos. ¿Hay algún proyecto por ahí, algo más? Bueno, se están barajando, pero tal y como está la televisión ahora, quiero pensarlo muy bien, el hecho de plantearme el ir a un programa y atar bien los cabos. Entonces, bueno, ¿qué surge más que baile? Pues adelante, allá que vamos. Ir a un programa para trabajar. ¿Cómo? Ir a un programa para trabajar. ¿Estás planteando ir a un programa para trabajar en ese programa? Se estudiarán las posibilidades que hay y por supuesto que tengo muchas ganas de empezar a trabajar y comenzar de nuevo en un programa en televisión. ¿Te quedaste un poquito mal de la última vez que estuviste en un programa en televisión o lo piensas solo por otra cosa? Todo pasa. Todo pasa. ¿Qué tal, Víctor? Bien, entrenando para su próximo festejo taurino, que ya, bueno, pues el 17-18 de marzo ya está prontito y tiene que entrenarse para ello. El último evento leó con su hermano, además. ¿El qué? El último evento leó con su hermano, pudimos ver a los dos juntos. ¿Y muy bien? Sí, la verdad que sí. ¿Preparar boda? Por el momento no, pero ¿se preparará? Dime, yo te tengo que preguntar, ya lo sabes. Ha estado hablando muchos dos días de Jesús, que por fin ha ido a ver a André y que la niña está como loca de contenta. Yo de esos temas no hablo porque ya hay una persona para hablar en televisión.